He tenido el agrado de ser invitada por Ecos a dar un saludo de Navidad a toda la comunidad educativa del Liceo Laura Vicuña. Ha sido una sorpresa muy positiva. En esta fiesta tan próxima que es la Navidad, en el cual el quehacer cotidiano nos mueve a tener una vida vertiginosa, le deseo a todas y todos que vivamos con una gran esperanza y compromiso la venida del niño Jesús. Seamos fieles a este niño que nació con un gran objetivo, regalarnos la salvación y así poder vivir la plenitud de experimentar a Dios en nuestras vidas. Queridos y queridas, es ahora que estamos llamados y llamadas a construir el reino de Dios. Hacer un gran aporte en esta sociedad que avanza, pero que muchas veces se presentan escollos en su camino. El camino se hace fácil sólo con la gracia de Él. Seamos generosos y generosas. Hagámosle un regalo al niño Dios en su cumpleaños. Demos lo mejor de nosotros y nosotras. Seamos fieles a su amor. De todo corazón, les deseo una muy bendecida Navidad para todos y todas ustedes, junto a sus seres queridos y conocidos. Y mi regalo para la comunidad educativa del Liceo Laura Vicuña es este.